¡Hola qué tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alex y el día de hoy te voy a mostrar mi configuración de mi cámara Logitech. Además de unos consejos que les van a ser muy útiles. Y no solamente eso, sino que la configuración que tú hagas, vamos a hacer que se mantenga, que se guarde, que no se pierda cada vez que tú reinicias tu computadora, como te había estado pasando hasta el momento. Si quieres mejorar la imagen de tu canal y de tu stream, te recomiendo OnTV. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas. Overlays, alertas, transiciones, escenas, paneles, en fin, todo. Lo mejor de todo es que son modulares y puedes personalizarlos. Puedes comprar por separado o en paquete y es más económico. Puedes crear tus propios modes, así como tus propias insignias de suscripción y de bits. Asimismo te dejo un enlace de un tutorial para que conozcas más sobre OnTV. Los precios que veas están en la moneda de tu país. Y si quieres ser parte de los streamers que ya están mejorando la pared en su canal, en la descripción del video te dejo un enlace para que realices tu compra y asimismo estarás apoyando el canal. Utiliza el código Alex para un súper descuento. Muy bien, pues así como lo escucharon, vamos a poder guardar nuestra configuración que hagamos en nuestra webcam. Esto pues nada más es para las cámaras Logitech. Puede ser la C920, C922, C920S, la Streamcam, la Logitech Brio, en fin. Ya vamos a poder mantener nuestra configuración sin preocuparnos de que si reiniciamos vamos a tener que volver a tardar en configurar para que se vea más o menos bien, sino que ya va a estar todo cargado. Y antes de que pregunten, sí, nada más funciona con las cámaras Logitech, no funciona con las cámaras chinas, no funciona con la de Game Factor, en fin. Nada más con las Logitech. Y también la configuración nada más se guarda en la PC. Por lo que si tú estabas pensando que puedes configurar tu cámara aquí en la PC y después llevártela a la consola, no, eso no se puede. Pero bien, vámonos a la PC. En la descripción les voy a dejar este enlace y vamos a descargar el programa de G-Hub. Solo que verifiquen porque si ustedes ya tienen un teclado o un mouse Logitech, pues posiblemente ya lo tengan, ¿ok? Si ya lo tienen, bueno, pues no es necesario que lo descarguen ni que lo instalen. Ahora lo que vas a hacer es que vas a cerrar cualquier programa que esté utilizando la cámara, ya sea OBS, Streamlabs, Snap Camera, Discord, lo que sea. Pero cierra todo lo que pueda utilizar la cámara. Incluso algunos navegadores utilizan la cámara, así que ten cuidado. Le vamos a picar aquí y pues aquí nos va a aparecer a nosotros pues la cámara. Ustedes van a ver en negro porque yo ahorita estoy grabando o tengo la cámara en el OBS, ¿ok? Aquí en esta parte le podemos darle un clic, doble clic y le podemos poner el nombre que nosotros queramos y listo. Y si se dan cuenta, pues aquí no podemos configurar nada, pero no hay de qué preocuparnos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic ahí donde dice Predeterminado. Si está en inglés, bueno, te va a decir Default, lo que sea. Pero le vas a dar donde dice Agregar Nuevo Modo, ¿ok? Lo vas a agregar y como puedes ver ahí ya te va a dejar configurar lo que tú quieras. Yo en lo particular no me gusta que tenga ningún zoom. Esto pues puedes verlo. Tú vas a poder ir viendo aquí en la cámara cómo hace zoom, pero pues no queremos ningún zoom. Bueno, al menos yo no utilizo ningún zoom. En el enfoque, yo lo tengo desactivado y pues lo tengo así. Ya ustedes vayan viendo cómo les funciona mejor a ustedes. ¿Por qué yo lo tengo así? No me gusta que tenga autoenfoque en la cámara. ¿Por qué? Porque si yo acerco algo a la cámara o si yo me hago tantito hacia adelante, bueno, pues se va a desenfocar y no quiero que pase eso. Siento que a veces puede llegar a marear a los espectadores, pero ya depende de ti. Para mí estas cámaras no tienen un gran enfoque o no es un enfoque muy, muy rápido como puede ser el de una cámara Sony o Canon. Entonces mejor lo desactivo. No me gusta que esté enfocando y desenfocando. A mí me marea, entonces no quiero que maree a los demás. Me voy a saltar esta barrita porque quiero explicar primero este apartado, el de prioridad. ¿A qué es lo que le va a dar más prioridad la cámara? Aquí es un consejo. Si ustedes tienen buena iluminación, bueno, pues le pueden poner frecuencia de cuadros porque pues van a estar siempre iluminados y su cámara no va a tener que compensar esa luz para que le mantenga los cuadros, ¿ok? Si no tienen buena iluminación en su habitación, bueno, pues entonces pueden elegir exposición, pero puede que en algunas partes, o sea, si está muy oscuro, pues no se vea tan fluido, que no vaya a ir a 30 cuadros, sino que baje un poquito, vaya. De todas formas, la cámara C920, pues nada más funciona a 30 cuadros. Ya aquí depende, pero bueno, les repito, si ustedes tienen buena iluminación, pueden irse con frecuencia de cuadros para que siempre se mantenga estable los cuadros de la cámara. Pero si ustedes no tienen tan buena iluminación, podrían elegir exposición. Ahora sí, voy a regresar al apartado de exposición. Esta barrita va a permitir que siempre se mantenga cierta iluminación. ¿Cuál es esa cierta iluminación? Si lo pones en automático, lo predetermina la cámara, ¿ok? Trata de hacer un equilibrio. Pero por ejemplo, si ustedes siguieron mi consejo y están manteniendo cierta iluminación, pues no es necesario como que estén automático porque siempre van a estar bajo las mismas condiciones. Ya depende de ustedes. Entonces yo lo puedo dejar aquí en desactivado y ya puedo controlar la exposición manualmente. La exposición, tómenla como si fuera la iluminación. ¿Qué tan iluminado se va a ver su imagen? Ahora, nos vamos a cambiar a este apartado de video. Y aquí también podemos repetir lo mismo. Podemos darle un nombre al perfil de video. En este apartado de video va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos que darle aquí donde dice ninguno y le vamos a agregar un filtro nuevo. Aquí vamos a jugar con el brillo. Y estos son los parámetros que se van a mantener, no los que aparecen en OBS. Los que aparecen en OBS, bueno, los dejamos así tal cual. No hay que ni tocarlos. Y bueno, ya aquí configuras, vas buscando los parámetros que más te convengan a ti. Y este balance de blancos es, por ejemplo, si tú tienes unas luces como que te hacen ver un poquito azul. Bueno, pues lo puedes, si siempre vas a estar en la misma condición, lo puedes desactivar y ya lo controlas manualmente. O lo puedes dejar en automático. La saturación, véanlo como si fuera qué tan rojo se va a ver un rojo, qué tan verde se va a ver un verde. Más o menos así. De todas formas, ustedes se van a dar cuenta por sí mismos cómo va cambiando los colores. En este control de parpadeo, no piensen que porque es una C920 ya va a ir a 60 cuadros. No, no tiene nada que ver. De hecho, pues es una cuestión más eléctrica. Yo les recomiendo que si están en América, utilicen el de 60. Porque creo que tiene más que ver con los hertz que con los cuadros. Y no son exactamente lo mismo. Y bien, ahora lo que tenemos que hacer es nada más darle en este candadito. Así es. Aquí, si te fijas, tiene una configuración por perfil. Pero la vamos a dejar y lo vamos a cerrar aquí, el candadito. Una vez que ya configuramos todo. Y listo. Esta va a ser nuestra configuración persistente. O sea, que se va a mantener siempre. Ahora hay que hacer unos truquitos más. Vamos a darle para atrás. Y ahora en esta parte donde dice perfil activo, le vamos a dar a clic aquí. Como puedes ver, aquí puede que te aparezcan a ti muchos juegos. Algunos juegos diferentes a los míos. No tiene nada que ver. De hecho, lo que tenemos que hacer es desactivar todos y cada uno de ellos. Y solamente dejar el de escritorio. Para desactivarlo es muy sencillo. Únicamente hay que seleccionar el juego. Darle donde dice configuración. Y lo vas a desactivar. ¿Por qué lo van a desactivar? Porque si ustedes, por ejemplo, abren el Call of Duty o lo que sea. Este juego va a tener otra configuración. Entonces, para no estar cambiando mejor, desactívenlos todos. No tiene nada que ver. Nada más manténganse en este, en el de escritorio. Aquí sí, en el perfil de escritorio. Bueno, pues ustedes le van a dar donde dice detalles. Aquí le pueden cambiar el nombre, como ven. Y aquí vemos que están los perfiles que yo hice para la cámara y para el filtro de video. Entonces, lo que voy a hacer es darle establecer como persistente. Le voy a decir que sí. Listo. Ahora, este perfil se define como persistente. Ahora nos vamos a venir a la configuración del programa. Y tenemos que asegurarnos de lo siguiente. Que aquí en inicio esté seleccionado empezar siempre tras iniciar sesión. Es decir, que se inicie G-Hub cuando iniciemos nuestro sistema operativo. Aquí en esta cuestión de iluminación, creo que tiene que ver más para la cuestión de los teclados. Yo aquí lo tengo así. Si lo quieres copiar. Esto sí lo pueden copiar. No creo que tenga nada de malo. No me gusta compartir mis datos. Así que bueno, yo lo dejo ahí. Nos vamos a asegurar aquí que tengamos el perfil que nosotros seleccionamos. ¿Ok? Acá donde dice mis cosas, vamos a ver los dispositivos que tengamos. Y esto ya no tiene nada que ver con lo que venimos a buscar el día de hoy. Ahora, si reinicias tu computadora, te vas a dar cuenta que si abres OBS, ya están guardados los cambios. Ahora, les voy a ser completamente sinceros. Y a veces no te los carga por alguna razón. ¿Qué es lo que va a pasar si tú abres OBS y no está cargado o no se ve como tú lo configuraste? Muy sencillo. Únicamente vienes aquí. Por ejemplo, si tú tienes esto desactivado, nada más lo activas. Te vas a dar cuenta que en OBS ya se va a ver bien. Y lo desactivas y ya cierras el programa y listo. Pero esto solamente cuando no te llegue a cargar los cambios. Y ahora sí, vamos a configurar en nuestro OBS. En OBS vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una nueva fuente. Dispositivo de captura de video. Le ponemos el nombre que queramos. Listo, la aceptamos. Y en esta lista vamos a buscar nuestra bella C920. Por cierto, ahí estoy. Y bueno, aquí nos aparece dispositivo predeterminado. Pero si se dan cuenta, pues mi lienzo es de 1080. Y esto no es 1080. Entonces lo que tengo que hacer es configurarle aquí en personalizado. En la resolución vamos a elegir 1080. Ahora sí, ahí está. Lo puedes dejar así, que empareje con los FPS de salida. Pero al menos la C920 nada más va a llegar a máximo 30. Así que pues le puedes dejar en 30 y no va a pasar absolutamente nada. Formato de video le puedes dejar cualquiera. En el espacio de color sí le vamos a poner 709. Y en el espacio de colores lo vamos a dejar en parcial. En el buffer lo vamos a deshabilitar. Y listo. Eso es la configuración que yo utilizo. Aquí si te fijas no le moví completamente nada. Pero todo lo controlo con el G-Hop. Y ahora como truco extra pueden instalar Snap Camera. Les voy a dejar un video de cómo pueden utilizar y aprovechar más este programa. Pero si no lo quieren utilizar para eso, pueden hacer esto que les voy a mostrar ahorita mismo. Van a abrir Snap Camera y se van a ir aquí arriba a las configuraciones. Ahora van a seleccionar su webcam. Y aquí eligen la resolución en la que ustedes vayan a utilizarlo. En mi caso lo voy a dejar así en 1920x1080. Aquí ignoren esto. Lo que pasa es que tengo otro programa abierto. Esto del micrófono pues no importa porque no vas a grabar con Snap Camera. Le vas a activar que inicie Snap Camera cuando inicies tu sistema operativo. Y bueno, yo aquí lo tengo desactivado. El de aplicar un retoque que es como si te maquillara. O como que quitar imperfecciones más o menos. Como pueden ver yo lo tengo desactivado. Pero por alguna razón ya la aplicación de Snap Camera como que te agrega un pequeño efecto. Y esto es lo que vas a agregar en OBS en lugar de agregar directamente la cámara C920. Y como puedes ver se ve incluso mejor que únicamente agregarla directamente al programa. En OBS vamos a agregar el Snap Camera. Ok, como ya lo tenemos aquí. Está en 1080, 30 cuadros y mantienes exactamente lo mismo. Y bueno, ya viste como era muy muy fácil. Realmente nada más era cosa de tener el programa adecuado. Esto es un problema que había estado desde hace mucho tiempo. Yo sé que algunos amigos míos ya me habían estado preguntando por esto. Por alguna solución para que no tuvieran que estar perdiendo el tiempo. Y que la configuración se mantuviera. Pero como ya te lo dije en el video. La recomendación más grande o para que se vea bien tu cámara. O para que siempre se vea bien. Es de que siempre trabajes con la misma ambientación. Con la misma iluminación. Que tú puedas controlar la iluminación. Te va a ayudar muchísimo. La clave para una buena imagen de una cámara cualquiera. Es una buena iluminación. Y si este video llega a 200 likes. Les voy a traer un video adicional. Para que sepan cómo pueden mejorar todavía un poquito más. La calidad de sus cámaras. No solamente de esta. Sino de cualquiera. Pero bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya funcionado. Que les haya servido. Si fue así, pues no olviden suscribirse. Activar la campanita de las notificaciones. Síganme en mis redes sociales. No me queda más que agradecerles. Desearles todo el éxito del mundo. Recuerden que si tuvieron un mal día. Duerman, despierten y pónganle play. Adiós.